Qué bonito se ve el Estadio Ignacio Reynoso en esta mañana con tantos niños y tantos adolescentes. Vengan a apoyarlo. Intercambio con la Día Alexander Pérez. Hoy va a ser un día de béisbol aquí en el Estadio Ignacio Reynoso del municipio de Salcedo, en el complejo deportivo Hermanos Rivas. Salcedo Ignacio Reynoso Salcedo Ignacio Reynoso Salcedo Ignacio Reynoso ¡Gracias! ¡Gracias!